Se va la primerita Adentro Piel morena de azucena Sombra de la madrugada Rojo vino Puñalada Y da la vida por nada Rojo vino Puñalada Vivienes Y da la vida por nada Por las calles Baila y baila Error de tembladerales Gime el parche La comparsa Clava en tu piel Mil puñales Gime el parche La comparsa Vivienes Clava en tu piel Mil puñales Piel morena De azucena De azucena Quien te pudiera olvidar Lo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la noche de tu carnaval Vamos con la segundita pa' mi ney Adentro Tamborines 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 Corazones 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 De tu carnaval Corazones Corazones